Me encuentro en el peaje de Rico Hondo, estoy con una paciente entubada con diagnóstico de infartio o miocardio, el cual me encuentro en el peaje, no me dejan pasar, ya, estoy como urgencia, voy como urgencia vital, voy para Valledupar y el personal de peaje me impide el paso, el cual hago responsable a este personal de las circunstancias que le pasa al paciente. La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar abrió de manera formal una investigación en contra del Hospital de Huechica José Padilla Villafañe para determinar las posibles responsabilidades administrativas en el traslado y manejo del paciente Senelis Manos Alba Chávez, quien murió en una ambulancia retenida en un peaje cuando era trasladada a Valledupar, hechos ocurridos el pasado 4 de junio. La decisión de la entidad fue tomada luego de que un equipo revisara cómo se llevó a cabo el proceso de la prestación del servicio de traslado asistencial a la paciente de 42 años de edad. Como se recordará, una ambulancia que trasladaba a una mujer con problemas cardíacos fue retenida durante 35 minutos en el peaje Ricónondo, en la vía que de Huechica conduce a la ciudad de Valledupar. Porque el sistema no leyó el chip de la tarjeta de autorización, ni el conductor de la ambulancia tenía cómo pagar el tiquete para poder seguir el recorrido, falleciendo la paciente cuando finalmente llegó a una clínica de la capital del Cesar. Senelis Manos Alba, de 40 años, fue remitida de urgencias del Hospital Regional de Huechica a una clínica en Valledupar. Tras sufrir un infarto, pero en el camino la ambulancia empezó a tener inconvenientes en los peajes porque la tarjeta no pudo ser leída por el sistema. Sin embargo, en Rincónondo, las funcionales del peaje no la dejaron pasar, indicando que si no leía el chip, debían pagar cerca de 9 mil pesos que cuesta. A pesar de las súplicas de un hijo de la mujer que se sentó en la carretera para pedir que los dejaran seguir, y la insistencia del personal médico informándoles de la situación crítica de la paciente, las funcionales se lo resolvieron cuando aparecieron los 9 mil pesos del peaje. En su momento, en vías, también anunció actuaciones administrativas al consorcio RQC, responsable de la administración de los peajes, a cargo de la entidad.